Música Yo sueño con poder llegar a unas Olimpiadas Y ya con eso sería feliz Si sigo así en ese nivel trabajando y no me canso de eso, yo creo que sí, podría Me levanto a las 6 de la mañana y entreno a las 7 menos cuarto, después a las 8 salgo del agua y a las 8 y media entro en el instituto, de 8 y media a 3 allí en el instituto, de 7 y cuarto a 8 hago gimnasio seco, depende de lo que me toque, y de 8 a 10 agua. Música Hay días que te levantas sin ganas, eso hay que decirlo, pero aún así, si te gusta de verdad y eso sí disfrutas, cada día que le tiras un entreno o cualquier cosa, te lo pasa bien. Música Mi club es la Notación Ballena de las Aras, me siento aquí bien y como este yo creo que no hay ningún equipo, pero si el día de mañana para seguir nadando o cumplir mi sueño y tengo que cambiarme, yo creo que me cambiaría. Música Mi estilo es mariposa, aunque también nado a veces el estilo, pruebas de estilo, que necesita mucho de estar pendiente en ese momento de lo que estás nadando, cada cosa que hace, los virajes, necesita demasiada atención más que otro. Música Desde chica, aunque mi padre me haya metido en esto de la natación y eso, lo que siempre me decía era primero estudiar y luego nadar, y si hay una cosa que falla, la otra no puede ser. 10, 9, 8, como baje, mi padre me quita, directamente. Música Si te dejas llevar y dices, está todo hecho, después al final, por muy buenas que sea, no vas a llegar lejos, tienes que seguir trabajando. Música 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 Música